Be careful with the verb to be. Remember that the verb to be is different. We have was with I, he, she and it and were with you, we, you and they. Tenga en cuenta que el verb to be es diferente. O sea, no va a usar didn't para hacer el negativo. Pero su forma es diferente también porque tiene dos formas en pasado. Una es was, que lo voy a tener con I, he, she and it. Y con were, lo voy a tener con we, you and they. Entonces, es diferente en cómo se formulan las oraciones afirmativas y negativas con el verb to be. No sigue el mismo patrón de los otros verbos. Tengan en cuenta eso. Y el negativo, fíjense que las anteriores las hacemos con didn't, pero cuando es el verb to be, el verb to be solito arma el negativo. Entonces tengo wasn't o was not, were, weren't o weren't, were not. ¿Ok? Y en as regards questions, you have they were happy, in the affirmative, you change the elements. You have were they happy, she was rich, was she rich, and you answer yes they were, no they weren't, yes she was, no she wasn't. Bien, tengan en cuenta una cosa. Cuando hablamos de el verb to be en negativo, vieron que en los otros verbos regulares e irregulares, el verb to be, perdón, el negativo se formaba usando didn't más otro verbo. En cambio con el verb to be, no, se usa el verb to be en su forma negativa. Entonces tienen wasn't o was not, que viene de was not, o weren't, que viene de were not. Y las otras palabras que pueden llegar a tener después del verb to be es un verbo, perdón, puede ser un adjetivo o puede ser un sustantivo, o sea un objeto, puede ser una preposición. Acá, you weren't at home. Después tenemos las preguntas, fíjense en que en las preguntas el orden también varía, como hacemos con verbos regulares e irregulares, pero solo que acá no uso did, sino que voy a usar were. El sujeto pasa al segundo lugar, como vimos en los verbos anteriores, y luego tengo en este caso un adjetivo en cualquiera de estas dos. ¿Cómo respondo? Bueno, también usando el verb to be y ya vuelve a la normalidad el orden de los lados. Ok, now you have questions, WH questions, where you have the WH word first, and then you have the verb to be, the subject, and the compliment. For example, why was he angry? Where were you yesterday? When was she nervous? Who were those people? Acá como pueden ver tienen las preguntas indirectas que les mencionaba anteriormente y tienen el verbo justamente la WH question where, que sería la palabra interrogativa. Acá tienen where, why, when como ejemplos, luego va a ir el verb to be, luego va a ir el sujeto, y luego va a ir un complemento. Y acá tienen algunos ejemplos. Why was she angry? He angry, sorry. Why was he angry? Where were you yesterday? Fíjense en el orden, es muy importante. La diferencia es que solamente agrego la WH delante del verbo, en este caso del verb to be, en el caso de los verbos regulares y irregulares, los otros comunes, no del verb to be, también es lo mismo, solo que lo agrego adelante de dilda. Ok, aquí vamos a ver algunos ejemplos con ejemplos con ejemplos. En este caso, tenemos anteriores ejemplos con ejemplos con ejemplos. Por ejemplo, tienes que irse a la escuela, tienes que irse a la escuela, o puedes decir que no de la escuela. y una pregunta Did they go to school? Another example, he swam or he didn't swim Be careful with the verb the main verb of the sentence Did he swim? Where did he swim? En algunos ejemplos, fíjense en que en este caso tenemos con un verbo irregular, vamos a ver las tres estructuras que vimos, afirmativas negativas, interrogativas allí tienen y presten mucha atención, fíjense como cambio el verbo go acá porque es afirmativo pero cuando es negativo el verbo go sigue en su forma infinitiva no tiene que ir en pasado porque ya dijimos que el auxiliar es el que lleva el pasado en el caso de la pregunta, respetamos el orden y fíjense si prestan atención, tienen acá también Did y el verbo en su forma infinitiva acá tienen Swam que es el pasado del verbo swim entonces ustedes dicen que es Swam el nadó y He didn't swim el no nadó dicen que vuelve a su forma original digamos o en su forma infinitiva el verbo principal de la oración acá tienen una yes no question Did he swim? que pueden contestar yes he did o no he didn't y acá en este caso tienen una wh question que tienen Where did he swim? fíjense en el orden adelante va la wh question Where y la estructura sigue siendo la misma que vimos con las 10 no questions Where did he swim? ¿Donde nadó él? He swam in the pool I don't know yes for example if you ask what did they do yesterday this is an open question because you have do and you can answer of many different ways fíjense acá tienen una pregunta ¿qué hiciste ayer? ¿qué hicieron ellos ayer? perdón fíjense acá tienen una pregunta What did they do yesterday? ¿qué hicieron ellos ayer? al tener el verbo do y preguntar ¿qué hicieron ayer? puedo tener un múltiples respuestas porque es una pregunta abierta ¿sí? en este caso la imagen nos está mostrando que estas dos nenes están comiendo un helado entonces they ate an ice cream esa sería mi respuesta pero si fuese no sé alguien comiendo pizza la respuesta va a ser diferente o si fuese alguien jugando el fútbol entonces voy a decir they played fútbol ¿sí? bueno do te da al ser una an open question entonces nos da la posibilidad de contestarla de diferentes maneras y ahora what did they do last week you see he built the house in the first picture he built the house she went shopping the second the second picture he drove a car the third picture he cooked the cake ok this picture you have different ways of answering this question bien acá tenemos la pregunta nuevamente con do what did they do last week y si pueden ver cada imagen corresponde con una oración ahí tenemos he built the house she went shopping he drove a car they cooked the cake he painted the wall y pueden ver las imágenes que corresponden a cada oración entonces como es an open question una pregunta abierta tengo multiplicidad de formas de contestar si por ejemplo yo les pregunto what did they do last Tuesday que hicieron ellos el el martes pasado y bueno tenemos diferentes diferentes imágenes seguramente ustedes me van a contestar en forma diferente she ate a chocolate he read a book he did homework he was he was thinking he sat on the couch ok coffee or he ate a biscuit different ways of answering this